El 2 de octubre, el gobernador virtual Pablo Lemus dio a conocer que impulsaría una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bueno, su propuesta ya está causando reacciones en contra de esta iniciativa. Habla Esperanza, representante del colectivo Por Amor a Ellos. La primera crítica a esa iniciativa es que no está armonizada con la ley nacional. Y aparte, si va a desaparecer a la Comisión de Búsqueda Estatal, nosotros como colectivos es la instancia que nos apoya siempre a las familias. Es en la que tenemos confianza y es siempre que queremos ir a búsqueda, siempre que tenemos que ir a cursos y lo que sea, es la que nos está apoyando. Y como familias, las familias que no tienen una denuncia en fiscalía son las que confían en esa Comisión de Búsqueda. Esperanza comentó que cuando Lemus era alcalde de Guadalajara, este colectivo fue el primero que se acercó a él para un memorial, pero cuando él lo politizó, todo se vino abajo. ¿Qué hace una secretaría de búsqueda? A nosotros nos están comentando, quisiéramos ver cuáles son él, su prioridad. Según eso, son los desaparecidos. Pero nosotros como familias de desaparecidos sabemos que si va a ser una secretaría, pues es para poner a todos sus amigos. Por otro lado, en la Fiscalía de Personas Desaparecidas no hay sensibilidad para las familias que llegan con un caso, tardan hasta 24 horas para tramitar la denuncia. Y en cuanto a la entrega de cuerpos, ella pide que los ministerios públicos no se esperen hasta que haya una prueba de ADN, cuando sí hay otros elementos para identificarlos porque llegan a tardar hasta un año en entregarlos. Además, Lemus no tomó en cuenta la opinión de los colectivos. Son cerca de 20 y quienes representan a estas agrupaciones quieren reunirse uno por uno con el funcionario porque, por ejemplo, hay algunos que solo tienen casos de larga data. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz